Luego de meses de especulación y clandestinidad sobre un movimiento denominado Monteverde, éste emergió públicamente el miércoles con un comunicado, indicando que se trata de una agrupación conformada por actores de la oposición nicaragüense en el exilio, así como excarcelados y desterrados políticos. El comunicado indica que el Grupo Monteverde es una nueva iniciativa de concertación política, basada en la pluralidad de sus integrantes que apuesta a consolidarse como un bloque unificado para acabar con la dictadura de Daniel Ortega y, entre comillas, construir la base para la fundación de una Nicaragua en paz, justicia y democracia, cierro comillas. De acuerdo a la información divulgada, en el grupo se encuentran diversos sectores como el campesinado, estudiantes, líderes y organizaciones políticas, y que diseñaron una estrategia conjunta y un plan de acción con los aportes de los actores y organizaciones que participan del proceso, y, entre comillas, que han venido trabajando activamente en la lucha contra la dictadura con el compromiso profundo de escuchar la voz y aspiraciones de la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país, cierro comillas. Monteverde es un grupo de nicaragüenses que individualmente nos hemos puesto de acuerdo para impulsar un proceso de unidad, de coordinación o de concertación entre distintas agrupaciones del espectro político pro-democrático de Nicaragua. Eso es lo que nos hemos definido. Nosotros tenemos integrantes que reúnen uno de tres requisitos o los tres requisitos a la vez, y estos son que tengan influencia en sus organizaciones, que tengan influencia en la opinión pública, y que tengan influencia en tomadores de decisión de la comunidad internacional. Hay algunos integrantes que reúnen la influencia en los tres ámbitos, otros solo en dos y otros solo en una, y de esa manera nosotros hemos venido impulsando un acercamiento entre las fuerzas políticas, pero también hemos venido impulsando una agenda internacional, aprovechando la pluralidad nuestra para poder conectarnos con distintos tipos de gobiernos alrededor del mundo, con distintos tipos de ideologías. Somos una apuesta, ¿verdad?, de confluencias que tiene como meta, en un mediano plazo, acordar temas meramente políticos, ser un proceso político que ayude y que tenga y crea las condiciones necesarias para que Nicaragua transite hacia la democracia, que esa es la meta máxima que tiene en el plazo más largo, que ayude a la transición hacia la democracia. Dentro de Monteverde como tal, hay liderazgo tanto de organizaciones como de individuos de todas las naturalezas posibles, tan antagónicos como que siempre lo mirábamos casi milagroso que hubiera sucedido, pero al final sucedió, ahí estamos todos, o al menos la mayoría de las partes más representativas de la oposición. Una de las inquietudes en redes sociales sobre el proceso o grupo opositor es sobre quienes forman parte del mismo. Algunos sectores de la oposición consideran que existe mayor presencia de actores políticos de tendencia izquierda o que pertenezcan al movimiento de Unión Democrática UNAMOS, antes MRS. Pero, ¿esto es realmente así? Absolutamente falso. Bueno, si vos tomás una fotografía de los 30 iniciales, 22 pueden ser considerados de centro-derecho y 8 pueden ser considerados de izquierda y ni siquiera todos son de UNAMOS. Hay algunos que pertenecen a otros grupos o simplemente son de sociedad civil y pueden ser listos como centro-izquierda. Lo esencial, lo que nosotros buscamos, como te dije, son esas tres características. Influencia en sus propios grupos, influencia en la opinión pública e influencia en las flores. En ese sentido, también, aparte de buscar esa pluralidad, nosotros también perseguimos que los que estuviesen fueran los que tuvieran la mayor voluntad de votar esa barrera y esos prejuicios ideológicos y poder trabajar todos en conjunto. Ahora viene un trabajo, como te dije, mucho más duro. Hay que convencer a más gente, convencer a más organizaciones y ese es el trabajo en que estamos, pero con la integración de los líderes que fueron liberados en febrero, creemos que este potencial del grupo va a aumentar para ser capaz de convencer a más gente de poder crear este mecanismo de coordinación, esta mesa de coordinación. Y creo que ahí hemos sido bastante claros cuando hemos dicho que habemos actores, tanto colectivos como individuales de distintas naturalezas. Somos un grupo amplio, bastante numeroso, bastante representativo. No con esto estoy diciendo de que ahí están representadas toda Nicaragua. Sabemos que hace falta, que hay mucho por construir, pero de esa mayoría que existe dentro de lo que ya es este proceso de Monteverde, decirte que no es tal cual dicen esas comunicaciones y esas opiniones. Hay miembros del MRS, hoy UNAMOS, porque así es como se llaman ahora, se llaman UNAMOS, pero también hay miembros de otras naturalezas, de otras ideologías, de otros colectivos, de otras organizaciones, de distintos sectores gremiales, es tan plural que ahí hay miembros que nunca antes quizás hubiéramos pensado, ni siquiera nosotros mismos como opositores, que nos hubiéramos podido sentar en un mismo espacio. Entonces, esa narrativa de que este espacio es dominado y dirigido por la izquierda o más bien por UNAMOS, es totalmente falsa. El líder campesino y excandidato presidencial Medardo Mairena dijo que Monteverde iniciará una nueva etapa. Mairena reconoce que Monteverde fue una iniciativa en condiciones muy diferentes a las actuales, con los liderazgos más representativos de Nicaragua en prisión, y que, entre comillas, hoy podemos afirmar que Monteverde, tal como se ha venido desempeñando, ya no es viable. Ya hay líneas claras en lo que se tiene que hacer. Ya hay gente trabajando en lo que dije yo, el detalle de la estrategia. Ya hay líneas bien claras, definidas. Evidentemente, la estrategia se va a implementar, no se va a decir. Eso lo voy a decir con todas las letras. Y lo otro es que nosotros hemos cuidado muchísimo el que se disputa las posiciones internas en público. En tiempos pasados, si alguien se ponía en desacuerdo con otro, entonces lo que le contestaba era en un Twitter o en un post de Facebook. Eso nosotros creemos que hizo demasiado daño y cosas de las que no hay que discutir. Y lo tercero que es diferente es que no estamos pidiendo que todos se metan en una sola organización, sino que estamos pidiendo que cada quien desde sus propias organizaciones pueda impulsar este mecanismo de coordinación teniendo libres las manos para una autonomía total en su propio crecimiento como organización y que esto permita que nadie sienta que está apostando a hegemonizar este proceso. Si vos señalás tu estrategia, puedes darse al enemigo para que le ataquen su existencia. Entonces nosotros vamos a tratar de ya dedicarnos no solo a organizarnos, sino que dedicarnos de una buena vez a poner en problemas a la dictadura. Otra de las interrogantes es la relacionada al anonimato y al periodo en el que pasaron desde sus primeras sesiones hasta que se hizo público el esfuerzo. Otra cosa de Monteverde es que están bajo el anonimato y no se puede luchar bajo el anonimato. Hay que estar dispuesto a pagar un costo, dar la cara y salir. Otra situación es que están a título personal. Entonces no hablan de qué organizaciones pertenecen. Entonces podemos deducir que son un grupo de personas bien intencionadas pero simplemente eso, que escriben bonito, pero eso tiene que traducirse en el territorio. Cualquier esfuerzo de cara a salir de la dictadura tiene que tener ya un plan claramente establecido, un compromiso serio formal de los liderazgos que de alguna manera representen una figura transitoria mientras se llega a un proceso electoral libre en cual esa figura transitoria debe de garantizar y promover activamente toditas las libertades. Porque el trabajo inicial fue generar confianza entre los miembros integrantes del grupo que tomó esa decisión y después esa confianza trasladarla en convencimiento a las organizaciones donde pertenecía cada quien, trasladarla en convencimiento a accedores de opinión pública y también ver la manera en que lográbamos que esto diera el siguiente paso. Creo que esa respuesta la podemos encontrar en el pasado, sobre todo en las experiencias del pasado. particularmente algunos miembros que somos parte de este proceso, como mi persona también venimos de lo que fue el proceso de la creación de la coalición nacional y solamente para ejemplificarte un poquito de cómo sucedió esa experiencia del pasado para que tengas una idea de que porque ahorita nosotros no queremos adelantarnos a muchísimas cosas, fue que en el pasado muchísimas cosas se apresuraron tanto que ni siquiera hicimos acuerdos básicos tal vez, ni nos pusimos de acuerdo en muchas de las cosas que eran necesarias para poder echar a andar todo lo que se ameritaba en el 2021 y por eso sucedieron muchas cosas que no debían suceder. Es cierto que la dictadura arremetió en contra de la oposición, pero nosotros tampoco como oposición estábamos 100% preparados para lo que teníamos que hacer y el cómo teníamos que enfrentar a la dictadura. Basándonos en esa experiencia de que no nos preparamos lo suficiente para poder soportar la embestida que dio la dictadura en contra de la oposición, es que ahora decidimos que lo primero que íbamos a hacer no era mantenernos en secreto, porque nunca ha sido una pretensión nuestra a mantenernos en secreto, sino que íbamos a tratar de hacer con la mayor precaución posible todo el proceso para que este sea un esfuerzo que no sea hecho en vano y que realmente podamos decir estamos haciendo el proceso, estamos haciendo todas las cosas que están dentro de nuestro alcance para poder más adelante convertirnos o llegar a tener una opción de solución para el país. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com 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 www.cafeconvoz.com